A ver, buenos días chicos, hoy día en trigonometría vamos a ver sistema cartesiano Vamos a ver primero que es un par ordenado Intuitivamente un par ordenado es un conjunto de dos elementos en el cual cada elemento tiene un lugar fijo Si los elementos son A, B, el par ordenado se simboliza por Y vemos acá la forma de simbolización A, B igual a crochet, A, B Y cerramos, que ya cerramos llaves Donde A va a ser el primer elemento componente o como lo conocemos coordenada Coordinada del punto cartesiano Y B, segundo elemento componente igual también coordenada En este caso que se va a aplicar a un plano cartesiano Ahora vamos a ver sistema de coordenadas cartesianas o rectangulares Es aquel sistema de referencia usado con más frecuencia para representar un par ordenado como un punto en el plano Representándose mediante la intersección de dos rectas numéricas en formas perpendiculares llamadas eje de coordenadas Y acá está Como habíamos visto anteriormente en física Cuando hicimos análisis vectorial La intersección de dos ejes de coordenadas Dos rectas Ahora vamos acá a explicarlo Tenemos entonces la intersección una vertical Y una horizontal La horizontal va a representar el eje de las ascisas Que es Que se representa con X Y el eje de ordenadas Va a representar C con Y Es el eje vertical Vemos la recta vertical Y acá ubicamos dos puntos en el plano El primer punto va a pertenecer al eje de las ascisas Que es el eje horizontal Y el segundo punto va a pertenecer al eje vertical El eje de las ordenadas Que se representa con Y Y al punto de intersección que estamos viendo acá Va a ser 0,0 Significa punto de origen Punto de intercepto entre las dos Rectas Entonces Y siempre Vamos a tener acá el primer La primera coordenada pertenece a X Y la segunda coordenada pertenece a Y Y acá En el plano Ubicamos el punto El punto donde están Esas coordenadas Y esto se llama punto cartesiano Entonces vemos Que la recta horizontal Como les había dicho Se llama eje X O eje de ascisas La vertical se llama eje Y O eje de ordenadas Y el punto de intersección Se llama origen de las coordenadas Vamos a ver algunas observaciones Y vamos a tener en cuenta Que tanto a la derecha Como hacia la izquierda Hacia arriba del origen de coordenadas Se encuentran números reales positivos A la izquierda y hacia abajo Del mismo número Reales negativos Acá vemos Verticalmente Arriba Y horizontalmente As desplazado Hacia la derecha Son positivos Y en este cuadrante De acá Son negativos Tanto izquierda En forma horizontal Y abajo En forma vertical Números negativos Tenemos ahora Los ejes coordenadas Dividen al plano En cuatro zonas O regiones llamadas Cuadrantes Primer, segundo, tercer Y cuarto cuadrante Y vamos así Primer cuadrante Segundo cuadrante Tercer cuadrante Y cuarto cuadrante Y recordemos Que en el eje X y el eje Y se van a ubicar Las coordenadas Primero pertenece a X Y segundo pertenece A Y Y acá tenemos Un ejemplo Un ejemplo de Cómo ubicar coordenadas Tenemos acá Por ejemplo Tenemos 2,1 En qué cuadrante Vemos que va a pertenecer En el primer cuadrante Tenemos el siguiente Acá Menos 3,5 ¿Por qué menos 3? Porque está En el eje horizontal En la parte izquierda Recordemos que El punto de intercepto Es 0 Al partir del punto de intercepto A la izquierda Ahí están los números negativos 3,5 Ubicamos entonces Menos 3 Y acá 5 Y hacemos el punto de intercepto Igual acá Menos 1, menos 4 Ambos negativos Hacemos el punto de intersección Y acá Menos 5 El eje vertical Y 5 Menos 5 Y 5 Muy bien Acá Es entonces 5 Recordemos primero Siempre va a ir el X Siempre va a ir el X Y menos 5 Ahí está Acá ya está Corregido Ahora Vemos acá Entonces 2,1 Pertenece Al primer cuadrante Menos 3 5 Pertenece al segundo cuadrante Menos 1 Menos 4 Pertenece al tercer cuadrante Y 5 Y 5 Menos 5 Pertenece al cuarto cuadrante Ahora Entonces ya tenemos Concepto claro De la diferencia Entre los cuadrantes Entre conocería El eje vertical Y los ejes De Horizontales Tanto de eje de abscisas Como de ordenadas Entonces Espero que hayan podido entender Esta parte Básica Para Poder En la siguiente semana Comenzar ya Con geometría Analítica Nos vemos en la siguiente Semana Gracias